Música El público aprovechó las buenas condiciones climáticas y respondió a la invitación hecha por la Municipalidad de Puerto Montt. La Ruta de las Tradiciones es un evento que se ha ido consolidando en el tiempo y donde los asistentes pueden disfrutar de platos preparados con los alimentos típicos del sur. Aquí se incluyen asados, cazuelas de gallina, empanadas, anticuchos y a contar de este año se incluyó además los recursos del mar, como el salmón sierra y el infaltable curanto. La idea es que el público pueda elegir con calma y disfrutar plenamente con cada una de las preparaciones. Mira, por primera vez somos un grupo de 40 personas, somos 40 mujeres, somos las alfareras de Pomaire, por primera vez muy lindo, muy novedoso para nosotros como artesanos. Que venga todo lo que sea turista, mira gente de alrededor que venga porque los artesanos de Pomaire estamos representando al pueblo de Pomaire. Traemos de lo que es la olla, la fuente para el pastel, la olla para el curanto, que acá creo que hay muchos mariscos, entonces nos encantaría que los vinieran a visitar. Excelente, bonito, yo creo que las tradiciones siempre son bienvenidas, además que la parte gastronómica es excelente, las comidas todas fresquitas, aparte que el tiempo también amerita estar en esta zona, así que espectacular, nada que decir. ¿Qué ha podido probar de la comida típica? Nosotros venimos a almorzar, así que nos comimos un corderito y de postre nos mandamos una chuchoca. No, muy rico, muy rico, nada que decir. Sí, totalmente recomendable, sobre todo para el turista, para el que conoce las tradiciones o las comidas típicas de nuestra zona, espectacular, nada que decir. Hasta ahora hermosa, llegué hoy a Portomón y me está encantando, sí, y la fiesta muy animada, muy elegida, con gente muy simpática, que se me va hablando, me está encantando el pueblo de Portomón hasta ahora. ¿Cómo te esperaste que te hiciera esto? Por acaso, por venir, me dijeron que había la ruta de las tradiciones y bien, vení a ver, y bien, me está encantando. Bueno, es el segundo año que vengo a esta, he ido a otras, pero me encantó, la verdad que es la oportunidad en que tenemos para rescatar un poco nuestras tradiciones, para juntarnos, no sé, y días como estos, de todas maneras, invitan a venir a pasear a una fiesta tan tradicional que es de la zona. ¿Qué han podido disfrutar de las fachas que venían? Empanaditas de marisco, empanaditas de carne, chochoca y una rica cervecita artesanal, que es lo más importante. ¿Cómo te esperaste? Totalmente, absolutamente. Son dos días muy bonitos, yo vine el año pasado, el día domingo, y lo pasé fantástico, así que espero este año volver a repetirlo. El evento fue inaugurado con la asistencia del Intendente Argenal y el Alcalde de Portomón, a autoridades que resaltaron la importancia de esta actividad como aporta al desarrollo turístico de la zona. Este año nuevamente participan 16 localidades, tanto de Portomón continental, como también Isla Tenglo, y también lo que significa Isla Mayen. Estamos trabajando en conjunto con varios departamentos, tanto de gobierno, como carabineros, la PDI, autoridad sanitaria, impuestos internos, para que todo esté perfecto. Hacemos el llamado a la comunidad de Portomón y a nuestros visitantes, que pueden asistir con mucha tranquilidad a estos 16 eventos por todos los fines de semana de enero y febrero. Pueden estar con tranquilidad, porque estamos cuidando, estamos cuidando su salud. Se puede consumir con mucha tranquilidad también los productos, que también hemos incorporado pescado, marisco, ¿cierto?, a lo que significa la carne. Por lo tanto, hay una variedad para poder consumir. Mire, muy contento de estar participando en la inauguración de la Ruta de las Tradiciones aquí en Portomón. 14 años que se realiza esta secuencia de festivales costumbristas en la comuna de Portomón. Y eso ha dado muy de la mano con lo que queremos para la región. Sabemos y estamos convencidos que la región de los lagos es una región turística. Somos una potencia turística a nivel nacional y a nivel internacional. Y tenemos entonces que seguir desarrollando precisamente este tipo de eventos, que es lo que nos permite poner en los ojos de Chile y en los ojos del mundo a nuestra región y a la comuna de Portomón. Tenemos festivales de corte campestre, tenemos festivales de corte costero. Señalaba el alcalde que ahora vamos a tener también actividad turística, folclórica en las islas cercanas a Portomón. Y eso de verdad es muy muy importante porque le permite a las comunidades locales mostrar su cultura, lo que son y también poner en valor sus respectivas producciones. Serán 16 localidades en la comuna de Portomón que organizarán festivales costumbristas, por lo que se estima que al final de febrero hayan sido sobre 80.000 las personas que hayan asistido a estos eventos, número que se registró en el verano del año 2014.